... Muchísimas gracias, saludos para todos. Continuamos con esta gran cobertura nacional. En la provincia de San Juan, las principales terminales del transporte... ...lucen totalmente abarrotadas de parroquianos que vinieron a pasar el azueto de la Semana Mayor... ...junto a sus seres queridos. En las primeras horas de este Domingo de Resurrección... ...se observa el éxodo masivo de San Juaneros que durante todo este fin de semana... ...estuvieron presentes en esta provincia, pasando el azueto de la Semana Mayor con sus seres queridos. Es notoria la presencia en las diferentes terminales del transporte... ...de personas que ya van rumbo hacia la ciudad capital y los demás pueblos del interior. Continúe usted disfrutando de esta gran cobertura nacional y de la programación especial de CDN.